Gracias, Mr. Increíble. No, vine solo a ayudar. Que sea de los dos. Hago esto solo. Yo creo que debe ser más... flexible. ¿Ve? ¿Lo ve? ¿Ah, no lo ve? No te quedes ahí. Necesito que intervenga. ¿Quieres que intervenga? ¡Ya va a intervenir! ¡Ya intervengo! Hola, Mr. Increíble. Según el gobierno, ninguno de los dos existe. Los super se han ido, Mr. Increíble. Usted sigue aquí. Aún puede hacer grandes cosas. ¿Qué hay aquí? ¿Mismos uniformes? ¡Es toda una familia de super! ¡No quiero perderte! Siendo superhéroes, ¿qué ha de pasar? Siendo superhéroes, ¿qué ha de pasar? ¡No hay problema! ¡No hay problema! Sí, igual que en los viejos. Sí. ¡Gracias por ver!